Buenos días a la mesa de trabajo, a Lau Herrera, a Ezequiel Julio. Gracias por invitarme y brindarme la oportunidad de interactuar con ustedes aquí en La Cariñosa y en las demás ondas radiales del sistema de RCN. Mi propósito, Ezequiel y Lau, básicamente es hablarles de unas particularidades en detalle de lo que está ocurriendo en Hidroituango. Siendo yo miembro de la Comisión de Hidráulica de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que involucra a todo el país, nos hemos reunido sobre este tema, lo hemos tratado y es menester que se hable de este detalle. Yo obviamente estoy dando mis comentarios a título personal y quiero compartirlos con toda la radio audiencia de ustedes. Entonces, quisiera iniciar con el hecho de que Hidroituango es de suma importancia nacional. Hidroituango es un proyecto de alta valencia para Colombia. Hidroituango iría a suministrar casi que el 23% de toda la energía futura que se tenía planificado para el país de aquí a unos 10 años era el proyecto de expansión bandera e iría a posibilitar la seguridad energética en términos de desempeño en Colombia. Dado a esta condición, Ezequiel y Lau, esta situación ha cambiado dramáticamente por varios factores, principalmente por el hecho de que la continuidad y la viabilidad de este proyecto dado a los últimos acontecimientos está en duda, Ezequiel. Mi estimado doctor Lau, también se encuentra en entredicho la prosecución de otros proyectos y obviamente la alternativa de generación con base en proyectos hidro, hidráulicos, hidráulicos e hidroenergéticos también se encuentra en duda. Entonces, bajo esta ejida, con ese perfil que estamos manejando y teniendo en la cuenta mi estimado Ezequiel, que a futuro es muy difícil de que estas clases de proyectos se vuelvan a recomponer y tengan una viabilidad expedita, ya Colombia necesitará configurar una nueva temática con relación a lo que es como tal estos proyectos de generación con base en la energía hidráulica. Ya se conoce de primera mano qué es lo que está ocurriendo, ya conocemos de manera clara qué es lo que está pasando, es un proyecto en el cual se han invertido una cantidad de dinero grandísima en miles de millones de dólares. Obviamente no se ha querido decir la verdad, nosotros y particularmente mi persona dentro de lo que hemos evaluado y lo que hemos publicado, da a entender de que esto ha pasado de los 10 mil millones de dólares, están hablando apenas de unos 7 mil, 7 mil 100 millones de dólares, la inversión supuestamente que ha hecho la empresa pública municipal de Medellín junto con la gobernación de Antioquia, que son los dos directos responsables de este proyecto, pero a ciencia cierta uno conoce que dada a las otras inversiones de antemano revaluando qué es lo que está pasando, teniendo en la cuenta también qué es lo que va a suceder a futuro, esta cantidad obviamente se exacerba a más de los 10 mil millones de dólares configurándose como el proyecto más caro, o donde se ha necesitado mayor inversión de capital en toda la historia de Colombia. Entonces Hidroituango como tal necesita una revaluación total, Hidroituango como tal, dada sus características, tiene que replantearse y considerar incluso su cierre definitivo, Ezequiel. Y en esos términos tenemos que hablar. Pero bueno, el cierre definitivo de Hidroituango, pero fíjese cómo ya se están reportando las afectaciones, sobre todo aquí mucha gente ya está hablando, doctor Víctor Marenco, del impacto ambiental que ya hemos comenzado a observar con lo que acontece en este instante con el río Cauca. Prácticamente el río Cauca se secó. Sí, correcto. Y esto es producto de lo que está aconteciendo en Hidroituango. Yo quiero explicarle a toda la amable radioudiencia y gracias, obviamente, por estas aperturas que dan ustedes, que Lau y Ezequiel ofrecen, dado que es la única tribuna donde se prestan los micrófonos abiertos y con amplia exposición para detallar que lo del río Cauca y la desecación de todo su cauce obedece a un sistema de defensa que están haciendo para proteger la inversión que actualmente se verifica. ¿Qué ha pasado, hombre? Que en los túneles de desagüe 1 y 2 se han evidenciado de manera indirecta derrumbes, aparecimientos de cavernas. Los túneles están comunicados. Ese encabernamiento que se está presentando dentro del macizo rocoso que está a la derecha, aguas abajo del curso del río, está colocando en supremo peligro todas las obras de retención de aguas que comprenden no solamente el dique, sino también comprenden los mismos túneles y el mismo vertedero. Cuando esto está comprometido, cuando ya se evidencia de que este encabernamiento que prosigue y que es continuo y que demuestra de que ya está afectando supuestamente las obras que estaban destinadas a resistir el agua, como eran los túneles de desagüe 1, 2, 3 y 4, dos de ellos que ya están cerrados, uno que se tuvo que cerrar por obligación y el cuarto que tuvo que cerrarse en el día antes de ayer, quiere decir de que incluso esas obras que supuestamente no iban a estar comprometidas por el alto revestimiento, por la alta resistencia que presentaban para evitar de que se presentasen afectaciones, derrumbes o impactos por obviamente la subducción y el asentamiento de la roca como tal, pues hemos evidenciado de que están afectadas. Entonces ellos se han visto en la obligación de cortar el agua para que el agua no entre más ni al macizo rocoso, ni a la sala de máquinas, ni a los túneles. Pero pues esa agua, ¿pónde va? Esa agua tiene una característica muy importante. Lao. Primero que todo, cuando ellos estaban actuando hace dos días y tenían los dos túneles abiertos, ellos estaban vaciando la represa. Esa represa iba en decremento, iba decreciendo. Cuando eso se presentaba, obviamente ellos se evidenciaron de que por ese efecto y garantizando un mínimo vital, como se dice, un mínimo vital de flujo de agua del río, cuando eso se presentaba, pues se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era un daño al macizo rocoso. Entonces ellos han decidido tapar. Cuando ellos deciden tapar, entonces ahora retienen el agua, no fluye por los túneles, se emposa el agua y empieza a crecer de nuevo el embalse. Y ellos aspiran. O sea, que el fenómeno del niño nos está favoreciendo. Indudablemente que sí. No es lo contrario que están diciendo. Porque es que ayer, lao, eso es lo que yo venía a decir. Usted parece que me hubiese leído la mente. Porque es que eso es lo que dijeron ayer, que la afectación del fenómeno del niño en términos indirectos, en esos términos indirectos que son muy directos, ¿no? Lo declararon de que tenía alguna implicación. Esos fueron los términos que lanzaron. Que tenía alguna implicación. Y no es cierto. Al contrario, como lo dijo usted, no se está favoreciendo el fenómeno del niño porque precisamente... No hay agua. No hay agua. No hay afectación. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos una crecida ahora con esta situación? ¿Qué tal si ese río le hubiese afectado, no con los 1,100, sino con unos 2,000, 2,500 metros cúbicos transitando por ese macizo rocoso? ¿Usted se imagina las consecuencias? Doctor Marengo, entonces, como cierra la compuerta, es que comienza a secarse el río. Correcto. Como esas compuertas nos cierran, como nosotros estamos recibiendo prácticamente apenas unos 350 a 380 metros cúbicos por segundo, que eso equivale más o menos a unos 2 arroyos de rebolo, para que referenciemos bien crecido. Apenas. Como 2 arroyos de rebolo. Eso es lo que está recibiendo el río de Causa y eso es lo que está aportando al embalse. Así de poquito. De poquito en nuestras referencias. Y obviamente, como eso está retenido, cercenaron el flujo mínimo vital, lo cual es un esperpento. Es decir, ellos tenían que cerrar esa compuerta, pero dejar abierto, aunque sea que transiten 300, que transiten 250. Lo establecido por el permiso de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, son 550 metros cúbicos por segundo. Lo mínimo que ellos tienen que garantizar siempre. Ahora, hay otra pregunta, doctor Marenco. Resulta que ahora no tiene por dónde salir el agua. Correcto. ¿Eso no genera más peso para esa estructura que está ahí dañada? Sí y no. Sí impacta obviamente la presa, la presa de tierra. Sí impacta. Pero no impacta el macizo rocoso. Entonces, mientras el macizo ahora está siendo liberado, posiblemente ya está seco. Posiblemente tendrá algunos flujos muy pequeños, muy exiguos. La presa en tierra como tal sí posee y va a incrementarse una presión sustancial. Supuestamente, cuando eso llegue a nivel del vertedero y el vertedero empiece a trabajar, entonces, estaremos en una posición de equilibrio que creo que eso se va a expresar para el lunes en la tarde o en la noche cuando empiece a verter. Otra pregunta, ¿hasta dónde puede retresar agua sin que salga? Buena pregunta. Nunca se diseña una represa bajo argumentos de ese estilo. Es decir, una represa siempre tiene que verter agua y usted tiene que tener mecanismos adicionales para ejecutar vertimientos de emergencias. Lo que se está haciendo es tratar de secar lo que es la casa de máquina para que ellos puedan entrar. Yo dudo de que puedan entrar. Es decir, eso es muy riesgoso entrar bajo una condición de ese estilo y reportar qué es lo que está ocurriendo por dentro. A lo sumo entrarán con un dron o con un robot porque es sumamente peligroso. Ya cuando una situación de ese estilo y hay demasiada inestabilidad, usted no puede entrar simplemente porque va a tener caídas de roca, de pronto va a tener retenciones internas de agua que ellos no conocen y de manera súbita esas retenciones pueden presentarse, pueden provocar de manera automática por un sismo, por lo que sea o por una caída gravitacional interna dentro de las grutas de la caverna y eso puede ahogar a las personas que estén adentro. ¿Qué posibilidades hay de un colapso? ¿Y qué posibilidades hay de que no se presente un colapso? La preocupación más grande es el macizo rocoso que está a la derecha de la presa al lado del vertedero. Ese es un macizo que está compuesto por una roca supuestamente competente pero que tiende a fracturarse bajo ciertos parámetros que conducen a que genere inestabilidad. Es decir, la roca como tal es muy competente pero bajo a su condición obviamente macro estructural esos planos de fallamiento que presente internamente puede inducir a un colapsamiento bastante severo. Lo más grave sería de que nosotros evidenciemos como ingenieros de que existe una conectividad entre las diversas fracturas que se han presentado a lo largo de esta crisis en Hidroituango. Es decir, hay derrumbes parciales que se han evidenciado lejos, cerca y muy cerca del sistema de grutas y el sistema de cavernas si este encabernamiento prosigue y se le encuentra una familiaridad en la conexión de estas cárcavas eso es una situación bastante seria y en mi parecer y esto si lo lanzo después del análisis geológico que nosotros hemos hecho y el que he hecho yo es muy probable es muy altamente probable que exista conectividad entre las diversas grutas y fallamientos que se han presentado durante esta crisis. Tenemos un oyente que tiene una pregunta buenos días días, bendiciones para todos igual para usted doctor Marenco yo se lo escucho a usted y que yo conozco mi país que es un país que le gusta darle la espalda a los problemas pero cuando lo tiene encima es cuando ya ve la tragedia ¿qué probabilidades hay ciertas de que la represa colabra? como pasó en Brasil muchas gracias bien, muchas gracias a usted lo que pasó en Brasil ha sucedido dos veces son dos sistemas de retención de lodos de unas empresas mineras que extraen hierro que en términos de año y cuatro meses han sufrido unos colapsamientos muy serios y estos sistemas son diferentes obviamente a lo que nosotros tenemos en Hidroituango vamos con otro oyente otra pregunta buenos días buenos días no, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que este proyecto de Hidroituango debe ser cerrado en forma decisiva porque los daños que ha causado este proyecto en materia ambiental son de proporciones gigantesas es más este proyecto nunca debió haber comenzado muchas gracias como no miren hay una pregunta doctor Marenco el cuarto de máquinas sacó la mano el cuarto de máquinas es el que se encarga de convertir una represa en un generador de energía y el fin primario era hacer ahí una hidroeléctrica el cuarto de máquina es el corazón de esa represa es lo que iba a convertir el agua y la velocidad del agua en luz se puede recuperar ese cuarto de máquinas eso cuesta cualquier cantidad de millones de dólares ya está completamente dañado o sea recuperarlo parece prácticamente imposible o va a ser más costoso el recuperarlo que construirlo doctor Marenco es es indudablemente una situación de energía y de ingeniería que debe establecerse con suma claridad hasta ahora solamente tenemos evidencias indirectas la experiencia en el mundo se ha mostrado de que un colapsamiento de este estilo bajo un sistema resquebrajado es pero es muy muy posible muy posible lo que pasa es que si se han evidenciado asentamientos y eso es lo que más preocupa si se o sea los sensores de topografía que miden el terreno si han detectado una sistemática de asentamiento de este terreno lo cual preocupa preocupa bastante que no esté dentro de los aceleramientos y prendas las alarmas no pero remitiendonos a su pregunta si sabiendo lo que esto significa tratar de recuperar una sala de máquinas en este estilo de esas proporciones porque es que la gente a veces no tiene idea esa sala de máquinas tiene dimensiones colosales estamos hablando de una sala de máquinas que no es un cuarto de 10 por 10 estamos hablando de una sala de máquinas que tiene 35 metros de 45 metros de amplitud tiene 60 metros de altura y se extiende casi 350 metros y fuera de eso pues tienes algunas aperturas donde van los transformadores donde va el sistema de cable donde va el sistema de control donde van las vías es decir es una situación complejísima el solo hecho de que nosotros hayamos vivenciado que ese cuarto de máquinas ya no funciona y que todos los equipos que están adentro porque están comprometidos y que no van a ser posible recuperarlos hace de que sea prácticamente imposible que nosotros recuperemos ese cuarto de máquina lo que se iría hacer sería abrir otro cuarto de máquinas montaña arriba y eso obviamente habría que tirarle lápiz si nosotros evidenciamos de que esa nueva apertura de un cuarto de máquinas equivale a la mitad de lo que se ha gastado al proyecto que van en 10 mil millones de dólares y eso va a costar 5 mil 6 mil millones de dólares más eso no tiene viabilidad técnica no hay plata en Colombia para eso o si no como hicieron con el metro de Medellín terminamos pagándolo todos los colombianos es que el industrialismo paisa se enorgullece cuando ellos hacen las obras y sacan pecho pero a la hora de pagar pagamos todos pagamos todos en Colombia y eso no es así eso no es así ahora el problema vamos a remitirnos a las consecuencias ambientales cuáles son las consecuencias ambientales ya se están muriendo todos los peces eso no se puede permitir en segunda instancia ¿qué están haciendo las personas? no se están comiendo los peces ¿saben qué están haciendo? están sacando oro del centro del cauce del río Cauca donde más se concentra el oro por efectos gravitacionales por el gran peso específico el oro pesa bastante entonces se concentra en el cauce del río Cauca y la gente va ahí a sacar oro a barequear a echarle mercurio es decir va a haber una sobreproducción de oro tremendísima en esas zonas que obviamente también va a afectar ambientalmente al río perdónenme en el término pero yo esto lo catalogo como una hecatombe ambiental ahora ese ecocidio esa hecatombe ambiental que dice Ezequiel y con el cual yo concuerdo que es mi expresión que estoy diciendo aquí no se está rememorando ni se está entregando la información sucedánea y cierta acerca de lo que está ocurriendo porque eso no se hace simple y llanamente porque se quiere postergar en el más largo tiempo el tránsito de una crisis que ellos no quieren que los afecte pero que nos va a afectar a todos entonces eso en el tema ambiental la gente va a padecer en los municipios cómo vamos a entregarle agua a los municipios ahora si ellos se abastecen de un río cómo vamos a hacer para que las personas se bañen o sea la parte fundamental del agua es todavía más grave más grave de lo que estamos pensando entonces por eso es que ellos están acelerando para entregar un mínimo vital ya sea el lunes en la tarde o el martes en la madrugada para tratar de que por lo menos las personas pailen un poquito la situación del agua pero ya no está eso resuelto porque los peces en su gran totalidad ya han sido muertos porque la pesca se cercenó porque ahora se está envenenando el río de manera directa e indirecta y porque sabemos que en términos de consumo hídrico para las personas pues eso se va a ver bastante complicado hay un oyente aquí en el celular buenos días si señor una pregunta acá para los ingenieros si señor legalmente esa represa se tiene que desarmar postamos a la fuerza de un armero muy buena pregunta esa era la parte final de mi exposición nosotros en la sociedad de ingenieros de Colombia tenemos que hacer un reporte y en ese reporte tenemos que sentar posición yo les voy a entregar mi opinión personal si eso no funciona que yo creo que en un 99.99% no va a funcionar es decir esto no va a tener futuro eso no va a generar un kilovatio hora de energía si sabemos de antemano de que el río está encajonado y encañonado obviamente un sistema en vez bastante complejo y donde usted va a retener un agua que no va a servir para nada para que vamos a seguir para que vamos a continuar con una situación de ese estilo obviamente no tiene viabilidad alguna tener por ejemplo una represa y decir de que vamos a continuar con la represa vamos a dejar que eso yo sé que eso es lo que van a hacer van a decir dejemos la represa vamos a pensar y entonces ellos tendrán 4, 5, 6 años pensando y nosotros con la represa instalada y la situación al lado es decir casi que la espada de Damocles a la derecha con un macizo inestable el problema radica en términos de riesgos en términos de amenazas es que aún estando construida la represa aún vertiendo el vertedero aún el sistema de represamiento actuando bien se desmorone de manera súbita el macizo rocoso de la derecha impacte la represa reviente el vertedero agua o haga un hueco incontrolable y los 450 millones de metros cúbicos que tiene esa represa detenida por efecto de lo que se llama energía potencial se desplacen aguas abajo y eso sí va a ser la catástrofe hídrica más grande que la humanidad haya conocido en toda la historia escrita vamos a ir con un oyente buenos días le voy a decir nosotros vivimos aquí aquí que lo que hay democracia o hay lo que hay en Venezuela dictadura porque ayer me pasó un caso con un agente de policía vamos en el bus ahí en la 30 con 39 para el bus le pide papeles al señor demejante calor y uno actuó agotado ahí entonces le digo señor agente es una falta de respeto con nosotros con los ciudadanos después llega acá y me pide el número de la cédula se lo doy registra ahí y no hay antecedentes ni nada entonces me dice me hace un parte ¿cómo te parece esa vaina? pues ¿cómo te parece? ajá un parte sin haber motivo sin haber nada bueno bueno mi hermano eso es eso nos toca todos los días a todos los barranquilleros hay una noticia de última hora lleva en Inglaterra el cuerpo hallado en la avioneta de Emiliano Sala el jugador argentino lo han llevado para identificarlo según el cuerpo de rescate la operación se desarrolló con la mayor dignidad posible las autoridades militarias sacaron a la superficie el cuerpo de cubierto en la avioneta sumergido en las aguas del canal de la mancha donde se estrellaron el futbolista argentino Emiliano Sala y su piloto el jueves lo llevaron a Inglaterra para identificarlo el buque Geo Ocean 3 utilizado por la oficina británica de investigación de accidente aéreo en esta operación llegó al puerto de Portland en el extremo sur de Inglaterra informaron las autoridades al filo de la medianoche los investigadores habían anunciado que pese a las condiciones adversas en alta mar recuperaron con éxito el cuerpo previamente visto en los restos de la avioneta la operación se desarrolló con la mayor dignidad posible y las familias fueron informadas de los avances logrados subrayó la agencia inglesa y dadas las malas previsiones meteorológicas para los próximos días las autoridades decidieron dar por cerrada la operación de rescate y corresponde ahora a los médicos forenses y a la policía determinar la identidad del cadáver sí señor bueno doctor víctor manenco le agradecemos infinitamente todo su tiempo le agradecemos todo su conocimiento las luces que arroja sobre las personas porque con el doctor víctor manenco se puede saber qué es lo que está pasando porque hay otras cosas que estaba yo leyendo ayer me escribió una persona que anunció unas razones espirituales tremendas ahí profunda sí porque dice que hidroituango se construyó entre la más entre la más extraordinaria de las injusticias allí hubo muertos allí hubo desplazamiento forzado allí hubo hubo expropiación de tierra ahí se cometió realmente una barbarie con los indígenas con los campesinos para hacer esa represa entonces me decía esta persona de que el castigo de Dios bueno esa es una una visión espiritual que tiene esta persona la realidad es que ahí se presentaron unos hechos terribles para poder construir esa represa que muchos dijeron con anterioridad que no la construyeran pero se construyó contra Dios y contra todo el mundo doctor manenco eso es cierto nosotros estamos conocidos de esa situación alrededor de Hidroituango y de todas las poblaciones cercanas si ha ocurrido esa esa irregularidad y todavía sigue ocurriendo por ejemplo le dijeron a las personas de que tenían que pedir autorización a la gobernación para poder hacer manifestaciones imagínese es decir el alcalde local ya sea de Briseño el alcalde local de Tarazá o de Caucasia no están en potestad para autorizar manifestaciones eso me parece una cercenación pero elocuente de lo que es la libertad de expresión pero es que también nosotros nos estamos olvidando de que en caso tal de que ocurra un colapsamiento será la costa atlántica será la depresión momposina serán los municipios que quedan por encima de Plato los que estarán comprometidos con una avalancha porque eso sería una avalancha en la cual estaríamos comprometidos todos eso pasaría realmente alrededor de unos 80 mil o de unos 90 mil metros cúbicos por segundo eso sería una situación que no tendría control barrería a todos los municipios que están cercanos a ese proyecto ¿cuánto pesa más o menos la represa? la represa está pesando por ahí como unos 300 millones de toneladas la represa como tal o sea que eso podría llegar hasta aquí eso eso no se ha hecho el ejercicio pero lo que se vislumbra es que de Guaranda hasta Mompos tendríamos flujos de lodos y que el río Magdalena se vería en una creciente de dimensiones bíblicas que afectaría hasta Barranquilla hasta Barranquilla imagínense ustedes nos vamos a la pausa y cuando regresemos aquí tenemos a la gente de los recibes a la la